Intimidad. Quisiera saber todo siempre, pero... No hay peros. ¿Pero qué? ¿No hay pero? No hay peros. Yo creo que no quisiera saber todo siempre, prefiero no saber todo siempre. No diga nada, pero creo que a la mamá sí le gustaría saber todo siempre. Tenemos bien claro que es imposible que sepamos todo, que es en vano el interrogatorio forzado, casi que judicial, porque no la moves de los monosílabos. Sí, no, bueno, mal. Si no decís, no contás nada, no decís nada. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Cómo estuvo? Bueno, ¿te ardiste? Sí. Es un poco verdad, sí, que mis padres siempre quieren saber todo lo que yo hago. Creo que también no es tanto por querer controlarme, sino para estar interesado sobre lo que hago, mis movimientos y eso, pero no es que sea más un control, sino que quieren estar interesados en mi vida. ¿Bailaron? Lo vas a decir, me preguntan algo. Voy con una persona, me preguntás qué hice, le cuento. Voy con otra y me preguntás qué hice. No, no contás nada, ahí está fallo, no contás nada. ¿Cómo estuvo el cumpleaños? Y no, el detective o el espía no tiene sentido. Entonces, tratamos de, como todo, confiar, trabajar mucho, conceptos, límites y demás, y observar en ella cómo está tratando esos temas. Nosotros cada tanto hacemos como unas asambleas familiares, en donde, no sé, tocamos algunos temas que queremos charlar, que a veces por mensaje de texto no se puede, y es donde estamos como, no sé, nos apartamos un poco del teléfono y todo, y nos focalizamos en lo que queremos hablar de verdad. Y todo eso ahí es cuando llegamos a un acuerdo. Quizás uno de los rasgos más inquietantes y también más importantes para considerar en tiempos de adolescencia es que durante la adolescencia, metafóricamente voy a decir, crece mucho, se desarrolla mucho, eso que llamamos la intimidad. Los adolescentes nos dicen, todo no lo puede saber. La presencia, la paciencia y la confianza son tres rasgos de los más valorados por los adolescentes. Por eso cuando los acompañamos a crecer, lo más importante no es tanto preguntarle todo, sino estar muy atentos a cuando están dispuestos a contarnos, cuando ellos nos buscan para decirnos, te quiero contar algo. Ese es un momento delicioso a no perder. Y no declarás nada. Y si hoy no pedís detalles. No, ¿qué es lo que es? No, detalles no. Pero Natán, entonces, con un bien te descansa. No, 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 un poquito más. No, 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 no.